Cuando la persona que te gusta viene, tú la ves venir, te pasa por dentro, y como siempre, actúas muy normal. Ya somos más de 100, ya somos 102, ya quiere decir que ya, ahí vamos. Y quiero agradecerles a todas esas personas que se suscribieron, y de verdad, muchas gracias también a todas las personas que me hicieron mucho bullying, que me hicieron sentir muy mal, que me tiraron tanta carrilla que no salía días de mi cuarto. A los que dijeron que era una mierda. Mentira, gracias a todas esas críticas creo que he ido mejorando un poco poquito, en todos los pequeñitos videos que he estado haciendo, así que muchas gracias. Seguiré subiendo mejor contenido, mejores cosas, un poquito más interesante. Y a seguir rompiendo emails, muchísimas gracias, hasta luego. Los amo, ya somos más de 100.